Yo recuerdo que él estaba intentando llevarme al suelo, su brazo estaba muy adentro, atrás de mi espalda, cuando me quiera llevar al suelo doy un giro e intento ir rápido por el ámbar. Pensé en un momento que lo iba a poder estirar, que lo iba a poder tener, y él como que se quiere estirar, él se quiere jalar. En ese momento creo que fue cuando el hombro se soltó, porque en ese momento que hay una separación, él se tira al suelo. Entonces, yo dije, ¿qué te pasó? O sea, rápido pensé, ¿qué te pasó? Porque alguien que quiere seguir peleando sigue encima de ti, sigue intentando algo. Él ya vi que se tocó el hombro y se tiró al suelo, entonces ya fui yo a ver qué había pasado con él. Se estaba quejando y ya lo dejé, ya fue todo. Entonces ya después vino y me dijo, no, se me sale el hombro, discúlpame, no hay nada que disculpar, pues un gaje es del oficio. Así pasan estas cosas y acabó. Yo le dije, no pasa nada, estás bien, yo estoy bien, no salimos muy lastimados, recupérate pronto de tu hombro. Le dije, en el momento que tú quieras podemos volver a hacer esto. Me dijo, ¿de veras? Le dije, sí. Le dije, podemos volver a hacerlo cuando quieras. Yo preferiría que fuera por un campeonato en lugar de una situación como esta, ¿verdad? Pero si la UFC lo decide, si se puede, si está saludable y si el tiempo da, porque muchas veces no da el timing, no, a veces no puedes esperar a alguien, pues lo hacemos de nuevo, no tengo ningún problema. Pero lo que a mí en realidad me gustaría, lo hago por respeto a él, no, por respeto a su trabajo y al tiempo que invirtió para esto. Pero a mí lo que en realidad me gustaría es pelear por el campeonato. Vamos a ver qué dice la UFC, vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos para futuro y en cuanto a timing y todo eso. Me siento feliz, estoy contento primordialmente, por eso que mencionábamos ahorita antes de empezar la entrevista, que es una de las peleas desde hace mucho tiempo que finalmente salgo sin lesiones de gravedad, salgo sin una camilla, sin necesitar de unas muletas para caminar. Siempre son muy explosivas, muy aguerridas las peleas que tengo. En esta ocasión la pelea por un motivo u otro se acabó rápido y solamente me queda agradecerle a Brian Ortega, a toda su familia que se portaron muy bien. Qué bueno que, pues dentro de lo que cabe, no nos lastimamos tanto. Sé que él sufrió una lesión, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe, no nos lastimamos tanto. Pero igual hubo buenos momentos de intercambio, salimos favorables con la victoria y ahora a esperar a ver qué nos dice la UFC, pero obviamente esperando que nos den una buena oportunidad. Yo creo que es probable, ¿no? La lesión de Brian Ortega viene después de la lesión de la mano de Alexander Volkanovski. Yo creo que si se recupera pronto Alexander está listo para pelear antes y la UFC me da la oportunidad, porque al final de cuentas vengo a ganar esta pelea. O sea, pues ¿por qué no? ¿Quién no tomaría una pelea al título? No sería ser demasiado tonto como para no tomar una oportunidad como esa. Entonces es lo que estoy esperando y pues vamos a ver, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sigue. Estoy tranquilo por lo pronto, contento de que no salí muy lastimado como en otras ocasiones. Listo para disfrutar de Nueva York con mi familia que están bien contentos, todos nos están esperando, allá me están viendo y bien feliz, feliz de estar aquí. A toda la gente que me estuvo apoyando en este campamento en cuanto a natación, nutrición, en cuanto a compañerismo, amistad, en cuanto a todas las cosas, a toda la gente por ahí en Chihuahua que me están viendo, les agradezco, les mando un abrazo de todo corazón, ya saben que los quiero mucho y pues por ahí nos vemos en tierras de Chihuahua para disfrutar y festejar como se debe, por lo pronto vamos a disfrutar aquí a la familia, a irnos a comer algo rico por ahí y bueno, estoy contento de al menos ahora en esta ocasión sí poder hacerlo. Genial, hermano, muchas gracias. Gracias por ver el video.